Siempre que existan mujeres como tú Van a existir hombres como yo Dice que ya me olvidó que me odia y no quiere saber de mí Pero conociéndola yo estoy seguro que ahora mismo escucha mi CD Dígame aquel, aquel que anda diciendo que me la quitó Que venga mañana y le coja a su cuerpo el perro que se le quedó Yo sé que ella te quiere, yo sé que ella te ama Pero toda la noche, yo no sé que ella te ama Yo sé que ella te quiere, yo sé que ella te ama Pero toda la noche, yo no sé que ella te ama Dígame a ese que dice, que dice que me la quitó Que ella siempre será mi fanática y yo su fanático Dígame a ese que dice, que dice que ella me olvidó Que no me haga resistencia, que yo sé que no va a tener Ella te quiere a ti, pero hace conmigo lo que no va a hacer contigo Dígame a ese que dice, que desde el principio yo soy su latido Dígame a ese que dice, que ahora tú quieres venir a reclamarme que Loco tú no me la diste, loco yo te la quité Yo sé que ella te quiere, yo sé que ella te ama Pero toda la noche, que dice que ella te invitaba Yo sé que ella te quiere, yo sé que ella te ama Pero toda la noche, que dice que ella te ama Yo la paso con el Kama Sutra, loco yo hasta le doy por la nuca La más afrodisiaca y astuta, que en mi cama lleva la batuta Ejecuta y siempre no es la misma, chillando me da su melisma Amanece y bajo la llovina me pide que la azote y me mete más prima Yo la mojo y la salpico, me la como y a veces ni la mastico Se la derrito con la música bajito, si te veo sudando seré tu abanico En calentico la mire cara, y la nave en los bajos parquea El suyo a ver y suena un tema de maná Y la condena pidiéndome más Y lo mío que hola Yo sé que ella te quiere, yo sé que ella te ama Pero toda la noche, que dice que ella te invita Yo sé que ella te quiere, yo sé que ella te ama Pero toda la noche, que dice que ella te invita Y ahora tú quieres venir a reclamar de que No hay reclamo pa' mí No todo lo me la diste Yo me la ganí No todo lo te la quité Y ahora tú quieres venir a reclamar de que No hay reclamo pa' mí No todo lo me la diste No todo lo te la quité Visto y comprobado, que para ejercistas los capres Y los imitadores como ustedes tienen que existir artistas como nosotros Esquille, Juli Robi, el emperador, el mejor bolígrafo de la República Milagros Ludo Papá Siéntelo Aguántate de la brocha que me llevo la escalera Juli Robi Esquille El mejor bolígrafo de la República Y la cena por la pasarela Mientras ustedes vi al viento maestro Yo seré la escuela ¡Suscríbete al canal!